How are you? How are you? Good money? Good money? Oye, ¿te gusta comer flan? No. ¿No te gusta comer eso tan rico que está aquí? ¿Quieres o no quieres? No. Ah, hija de tu madre. Sí, sí, me gusta. ¿Y por qué me echas mentiras entonces, eh? No sé. También la mamá. Está rico. ¿Cómo está? Qué rico. ¿Cómo quedó? De especial. Ay, eso es de la competencia, hija. Esto aquí no va. Necesitamos medio litro de leche, una lata de leche condensada. Esta es más o menos como de 400 gramos. Siete huevos. Traten de que los huevos, si les es posible, compren de estos de gallina libre o cómprenlos en el mercado para que no hayan sufrido las gallinas. Para darle sabor, opcionalmente, vainilla. Y también lo que da rico sabor es la ralladura de medio limón. Para el caramelo, azúcar y jugo de limón. Estos son los ingredientes, no necesitamos nada más. Y lo primero que tenemos que hacer es llevar a una pequeña cazuela el azúcar. Yo aquí usé tres cuartos de taza. Hay que humedecerla con un poco de agua, muy poquita, solamente porque cuando nosotros empezamos a batir el caramelo, a veces nos pasa que se nos cristaliza muy feo. Esa es una. La otra es que, pues, por el hecho de que no lo podemos batir, a veces se nos puede quemar como es la azúcar que está seca y mientras ella se va quemando va absorbiendo la demás. Si nosotros le aventamos el agua, pues vamos a ayudar a que se disuelva más fácil. El jugo de limón acá, que si a ustedes no les gusta el jugo de limón, pueden agregar otra cosa ácida como un chorrito de vinagre. La función que cumple es de que, bueno, obviamente como es un caramelo, se va a cristalizar un poco, pero va a retardar el proceso, lo que nos va a permitir que nosotros podamos manejarlo más fácil a la hora de pasarlo a nuestro molde. Pues acá ya está hirviendo y de repente vamos a ver cómo empieza a cambiar de color. A mí me tomó más o menos seis minutos, en una temperatura media alta, para lograr la consistencia, que es esta que pueden ver acá. Ya se ve muy espeso, se ve el color dorado y si lo dejamos un poquito más, se nos quema. Es súper, súper delicado. Este ya está listo. Ahora sí, lo pasamos, en cuanto bajen las burbujas, lo pasamos a nuestro molde. Este que yo tengo acá, es de 18 centímetros de diámetro. Me parece, no estoy bien seguro. Y lo que hago es ayudarme con esta cosa, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, a cubrir las paredes, porque esto está súper, súper caliente. Tengan cuidado con el caramelo. Hay que dejarlo enfriar. Nos vamos a la licuadora, en lo que se enfría el caramelo, y ponemos los ingredientes. Leche, leche condensada, los huevos y el chorrito de vainilla. Lo licuamos muy, muy bien, durante unos 30 segundos. Yo creo que es suficiente para que quede todo integrado. Ahora sí, con nuestro caramelo frío, lo que hacemos es llevar la mezcla y la colamos por cualquier cosilla que haya estado en la licuadora o se nos ha ido un cascarón de huevo. Ahora sí, agregamos la ralladura de limón. Y nos ayudamos a integrarla con una cuchara para que se infusione la mezcla. Después, cubrimos con un aluminio, porque yo no tengo una flanera. Y este aluminio, bueno, nos aseguramos de sellarlo muy bien, aunque no queda nunca al 100, pero bueno, lo mejor que se pueda. Ahora sí, en una olla pasamos nuestra mezcla, que ya tenemos perfectamente tapada con el aluminio, bien cubierta, y agregamos agua. Esta agua, arriba de la mitad que quede de nuestro molde, como tres cuartos máximo, porque si no se le va a meter a la hora de hervir y va a ser un desastre. La cubrimos, y como pueden ver, acá ya empezó a hervir. Ustedes pueden bajar el fuego, pero asegúrense, asegúrense que no deje de hervir. Eso es importante, porque estamos garantizando una temperatura que nos va a coser esta mezcla y que va a ser nuestro flan. La cubrimos nuevamente la olla y la dejamos hervir durante 45 minutos. Después apagamos y la dejamos enfriar solita. Más o menos como hora y media después de haberla apagado, que ya enfrió, vamos a tener este flan. Si ustedes pusieron el caramelo a los lados como yo, no se va a pegar como este, pero si no fuera el caso que se les haya pegado, pues simplemente le pasan un cuchillo muy suavecito ahí por el bordo, y con eso tienen, lo llevamos a enfriar. Y después de que enfrió, que estuvo en el refri como 6 horas, yo dejé este, lo sacamos y ahora sí lo desmoldamos. La desmoldada no tiene ninguna ciencia. Vean. Antes que nada, quiero darles algunas observaciones sobre esta receta. Número 1, el tiempo de cocción. Puede variar, seguramente yo uso el molde de 18 centímetros de diámetro, pero si ustedes usan alguna otra medida o algún otro material, pues bueno, vayan haciendo pruebas, ya saben. Insertan después de este tiempo el, 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 ¿cómo se llama? El cuchillo y si sale limpio, pues quiere decir que ya está muy bien suflando. Pero, pero recuerden que nosotros al final, pues también dejamos que enfríe dentro del agua, es decir, que todavía está ahí sujeto a cierta temperatura y se sigue cocinando. Para esta medida del molde, para esta altura que tiene, pues yo ya lo tengo bien calculado y ya no hago nada de esto de verificar que esté cocinado. Número 2, el caramelo. Si ustedes son niños, niñas, si son pequeños, si ustedes no son expertos en la cocina, que están trabajando con fuego muy seguido, o que sean muy cuidadosos, en serio, no metan las manos al caramelo, no metan las manos, no se acomidan ustedes a prepararlo, porque el caramelo alcanza unas temperaturas cañoncísimas, de verdad, que ustedes con el hecho, si dicen, ay, quiero probarlo y meten el dedo, quemadón seguro, van a sufrir, les va a doler, van a llorar. En serio, con el caramelo no se juega. Y número 3, la ollita del caramelo. Simplemente pónganla a remojar, ahí déjenla en su lavadero con agua fría, y, por ejemplo, yo lo hice anoche, este flan, y en la mañana, pues ya fui y metí la mano, y eso ya se había deshecho. No hay ningún problema, no tienen que ponerle a hervir, a menos que les purja esa olla, pero si no, solamente déjenla remojando. Yo digo que el flan es una muy buena opción para, por ejemplo, cuando nos invitan a comer a una casa de los amigos, que vamos ahí con sus papás, ustedes saben que no hay que llegar con las manos vacías. Bueno, yo siempre llego con las manos vacías, la mera neta. Pero es una muy buena opción llegar con esto, porque ya saben que es muy práctico, todos tenemos huevos en casa, en el refri. Seguramente, yo no, pues yo no, yo los tuve que comprar para hacer esta receta, porque el flan, pues era para mis invitadas, que se invitaron sola, les dije, ¿gustan? Vamos a compartir la receta, pero ustedes gustan entrarle, y bueno, se lo quedan. Entonces tuve que ir a comprar todos los ingredientes, porque ni leche ni huevos hay en casa. Y pues ya si ustedes llegan con un regalito, con la botella de vino, con lo que sea, que en este caso lo recomendable es que lleven un flan, porque se hace muy fácil, y a lo mejor quedamos mejor, porque es algo que hicimos con nuestras propias manos, que somos como artesanos, y miren qué hermoso, no les va a hacer daño, está perfectamente bien cocido, está de sabores de lujo y demás. A lo mejor ya con esto, ustedes no les va a dar pena comer lo que está en esa mesa, donde ustedes los invitaron a comer. Que claro, hay gente sinvergüenza, que llega y traga así al por mayor, y hasta se llevan en el topper. Pero ustedes no sean así. Entonces ya lo llevan, y dicen, ah, pues ya tengo derecho a todo este buffet que me pusieron acá en la mesa. Y les tengo otro anuncio parroquial. Hoy desperté con 666 seguidores, que ya sé que nos dicen en las películas de terror, que es el número de la, no de la mala suerte, pero es el número así como que de cosas feas. Pero no es cierto, es un número padrísimo, como todos los números, y más cuando se trata de suscriptores, y mi anuncio, pues obviamente, como siempre es darle las gracias de verdad, por la confianza que depositan en este hermoso canal. Si hacen alguna de estas recetas que yo por acá les comparto, etiquétenme o mándenmelas por mensaje en Instagram, o contáctenme por Twitter, o les iba a decir en Facebook, pero no es cierto, lo acabo de cerrar, como que ya me aburrí. Entonces, hay varias formas de estar en contacto, ustedes saben cómo lo pueden hacer, y ahora sí, hasta la próxima.